Tal vez aún no te das cuenta De lo que tienes a tu alrededor Refrescante como menta Entra lenta esta sensación Suelta todo lo que pesa Deja atrás todo lo que pasó La ocasión es tan perfecta Guacha, checa, ¿dónde andas hoy? Yo creo en lo que crees Soy tu equipo, somos uno Y veo lo que ves Vaya amor tan oportuno Qué ganas de vivir Si tú estás junto a mí Tienes cielo en la cabeza Tienes tierra para cosechar Y eres parte del planeta Vola inquieta Ella es tu mamá Yo creo en lo que crees Soy tu equipo, somos uno Y veo lo que ves Vaya amor tan oportuno Qué ganas de vivir Si tú estás junto a mí Y creo en lo que crees Soy tu equipo, somos uno Y veo lo que ves Vaya amor tan oportuno Qué ganas de vivir Si tú estás junto a mí Si tú estás junto a mí Si tú estás junto a mí ¡Suscríbete! Si tú estás junto a mí